Entonces, miren pues chicos, vamos a estar acá, vamos a irnos a nuestro cuaderno, recuerden siempre colocar la fecha, y vamos a escribir eclipse. El sol, la tierra y la luna se alinean formando un eclipse, esto sucede, así es como pasa un eclipse, esto pasa de dos formas, solar o lunar, vamos a escribir solar, escribimos la información y luego realizamos nuestro dibujo, nuestro dibujo bien bonito, ¿sí? Ahorita empiezo a resolver dudas, mis amores. Eclipse solar es el que estamos escribiendo, ahora nos vamos a nuestro siguiente, y dice chicos, eclipse lunar, la tierra se coloca entre el sol y la luna, bloqueando los rayos que llegan a la luna. Y acá está el dibujo, miren, este es el dibujo que va a representar esta explicación, pueden empezar chicos.